Yo he tenido muchos años con depresión, con causa de la bronca, con tener problemas casi, el tipo de preso periódico, personalidad que yo era un dosis de ansiedad, tomaba 10 pastillas para los narcos por día, hasta mi esposa le llegó al momento de una de comer la boca por la causa de los narcos que tenía, temblaba en las manos, tuvo estilensia, el problema porque está lindo, está lindo, está lindo y la verdad que muchas veces lo que pensé era que era mejor le quitarme la vida hasta que me dio un guapo en la televisión, a eso de la una, dos de la mañana, cuando ya estábamos dormiendo, yo no podía dormir y Dios me habló otra vez en un partido, me habló la palabra, fui a la iglesia la primera vez y la verdad que yo empezó a trabajar en mi vida y tuve sido esa paz que solamente Dios me puede dar, si, una palabra que quería compartir cortita porque tenemos mucho tiempo, está en Marcos capítulo 2 que dice que ahí estaba Jesús en una casa, estaba en una casa, dice que había una multitud dentro de la casa y hizo una imagen, entonces dice que había un paralítico que quería entrar porque sabía de que Jesús hacía milagros, entonces dice que lo ayudaron en cuatro amigos, lo ayudaron para entrar en la casa, rompieron el techo y lo bajaron del techo al paralítico, lo pusieron en la frente de Jesús, de que Jesús se quedó paralillado de verdad las fe de ellos y con causa de esa fe, ese paralítico fue no solamente perdonado de los pecados, sino que también fue sanado, pero acá lo fundamental de todo esto que sabes que tienes que hacer para acercarse a Cristo, romper ese techo que lo separaba, es que en esta noche que se rompe ese techo, que se pueda deshacer eso que no te permite que puedas avanzar y que puedas avanzar a Cristo, así que quiero orar por vos, y se van a romper las cadenas, vas a descansar, vas a tener paz interior, vas a dormir, vas a poder estar a tu hogar, como el Dios va a ser la hora, él va a restaurar tu familia, él es experto en restaurar todas las cosas, así que, oro, cuerpo y mi Padre, en el nombre de Jesús, y bendigo a toda esta audiencia, hasta donde llegue, el seguidor de este programa, que tú desate bendición, desate paz, tú de las cámaras, y la libertad, a los cautivos, y la apertura de cáncer, a los precios, desato, bendición, y todo esto lo vamos a poner en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también es claro que en este día, los que están mirando la bendición van a tenerse toque, van a tener un contacto con Jesús, de toda la vida. Gracias.